Cuando llegó a México me llamó la atención lo flaco que estaba, pero nunca imaginé que lo que le faltaba de físico le sobraba de calidad, hablemos de Franky Oviedo, esto es Juanch Sports. Nació en Cali, Colombia, un 21 de septiembre del año 73, él fue un joven flaco y al contrario de lo que muchos podrían pensar, el joven tenía fuerza, pero sobre todo le sobraba un buen fútbol. El joven colombiano no tardó mucho en debutar en el fútbol cafetalero, haciéndolo en el año 95 en el club América de Cali. En esa época Franky demostraría su calidad, pero aún era muy joven y le tocó comer banca, ya que en el América de Cali había jugadores ya hechos a los cuales era prácticamente imposible banquearlos. Motivo por el cual, desilusionado el joven decidió retirarse del fútbol, demasiado joven, y emigró hacia la tierra del sol naciente, donde tenía una tía a la cual le invitó a vivir en Japón. En dicho país, Franky realizó varios empleos, hasta que un día recibió una llamada de una persona de fútbol de Colombia, el cual lo invitó a regresar al fútbol de su país. Por lo que el joven regresó al América de Cali, y en esta ocasión las cosas serían muy diferentes, ya que se convirtió en jugador titular, logrando ser campeón en la temporada del 96 al 97. Por lo que después de obtener dicho título, su calidad trascendió fronteras, para ser específicos en tierra azteca, llegándole a la oportunidad que le cambió la vida. Al diablo colombiano le habían salido alas, llegando a la América de México en la temporada del 2000. Desde su llegada, el colombiano demostró calidad, no regaló grandes goles, así como asistencias que no cualquiera hacía. Pronto el colombiano empezó a robarse el corazón de la afición americanista. Frankie pronto se hizo con la titularidad, y fue a base de garra, corazón y calidad, que Oviedo se volvió uno de los consentidos de los seguidores de la América. Así fue, hasta la temporada del 2002, Frankie se coronó campeón con el equipo que le dio alas, al que alguna vez fue un diablo rojo. Con el equipo de Coapa jugó hasta el año del 2004, de ahí pasaría al Puebla, así como al Pachuca y por último al Necaxa, terminando su carrera en suelo mexicano. En el año del 2007 jugó para el club venezolano deportivo Táchira, para después colgar los tachones en su país con el club Poyaca Chico. Frankie no pudo retirarse en el equipo que lo vio nacer, el América de Cali, al cual le dio muchas alegrías y triunfos, llamémosle cosas del destino o caprichos de directivos. Actualmente, Frankie vive en México, país que considera su segunda casa, siendo director técnico del equipo femenil del Tijuana, y en más de alguna ocasión ha manifestado su deseo por dirigir a las águilas del América. Ese fue Frankie Oviedo, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que es un video. De igual forma no te olvides de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Frankie Oviedo. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.